A ver, ¿por qué te iniciaron además de todo esto? Pues el laboratorio cumplimos dos años operando en junio. Tengo un equipo ahorita, somos básicamente 20 personas. Lo que quizás es interesante es que casi ninguno de nosotros había trabajado en gobierno. Antes tengo dos personas en mi equipo que ya habían sido parte del gobierno, de alguna manera u otra. Y es un equipo joven y multidisciplinario en donde tengo perfiles que tampoco son muy usuales para el gobierno. ¿Perfiles como cuáles? Ahí te van, son desde gente efectivamente que trabaja en tecnología. Tengo mi integrante más joven, Daniel Tello. Tienen 23 años y es ingeniero, por ejemplo, pero también tengo artistas, diseñadores, historiadores, arquitectos, geógrafos urbanos, periodistas, cineastas. Entonces realmente es un espacio sumamente interesante porque nos toca aportar lo que trae nuestra disciplina, pero también nos toca entender este nuevo espacio del gobierno y en especial entender la ciudad. Bueno, ¿y en este laboratorio qué es lo que quieren convertir? ¿A qué le están tirando? Es una gran pregunta. El laboratorio, como bien lo mencionaste, es el primero en Latinoamérica. De hecho, no somos el único laboratorio de gobierno a nivel internacional. Somos una familia pequeña pero creciente. Lo que quizá fue interesante para nosotros en la Ciudad de México es que sí es el primer laboratorio que surge en Latinoamérica, el primero que surgió también en una megalópolis y el primero que surge en una ciudad emergente. Entonces, todas estas características obviamente nos hacen únicas porque, por ejemplo, una de mis contrapartes está en Boston, en el otro sitio, Helsinki. Hablar de lo digital y de tecnología en un lugar como Boston o Helsinki es una conversación distinta a la que es en la Ciudad de México. Entonces, ¿cuáles son nuestros grandes cometidos? Entonces, realmente tratar de entender ese espacio ideático de la Ciudad de México porque, así como ser una área metropolitana de 22 millones de personas tiene sus retos importantes, también tiene toda una serie de posibilidades de la composición bastante única que tiene la Ciudad de México. Y tenemos también retos muy particulares que tenemos que resolver de formas diferentes a lo que lo haría Boston, que tiene 700 mil personas y uno de los... No, pues Boston es un buen rito comparativo. Sí, exactamente. Siempre es muy interesante desde el laboratorio tratar de dimensionar lo que significa esta ciudad. Porque si nada más hablamos, por ejemplo, hoy en la mañana en la Junta platicábamos de los microbuses, se me ven 14 millones de personas en microbuses. Si hablas del metro son 5 millones de personas. O sea, todo es superlativo, todos son grandes números. Entonces, creo que los retos y las posibilidades son de esa misma complejidad que tiene la ciudad. Entonces, creo que esa es una de las conversaciones grandes que nos interesan más, que de alguna manera teñen todas las otras conversaciones que tenemos. Ahora, ¿qué nos toca como laboratorio? Como saben, la Ciudad de México, el GDF, tiene 300 mil personas trabajando. Y hay secretarías enormes con mucha gente y con especialistas que tocan toda una serie de temas que, de alguna manera, nosotros lo que tratamos de agregar a la discusión es, uno, un espacio de participación ciudadana. O sea, ¿cómo podemos hacer mucho más porosas las paredes del gobierno para que gente talentosa en sociedad civil también pueda hacer partícipe de decisiones que muchas veces se toman tras puertas cerradas? Lo otro también es, como te mencionaba, este espacio multidisciplinario. Por ejemplo, si vamos a hablar de movilidad, que ha sido uno de los temas que hemos tocado constantemente desde el nacimiento del laboratorio, ¿cuál es el ángulo que le aporta el laboratorio que no forzosamente sería el mismo que tiene CEMOBI o que tiene cualquiera de estas instancias que, otra vez, acumulen una experiencia profunda dentro de estos temas? Entonces, siento que quizá es una mirada mucho más experimental. Lo que te iba a mencionar, de hecho, de esta familia de laboratorios internacionales, es que aunque todos somos distintos, dependiendo de la ciudad en la que venimos, lo que sí tenemos todos en común es una personalidad experimental. O sea, nos toca tratar e intentar de atraer nuevas ideas, inclusive pensando que algunas no van a funcionar, ¿no? Y te podría contar tanto casos de estudio que tenemos que creo que han sido o están siendo muy interesantes, como al mismo tiempo también te podría contar de algunas intervenciones que no forzosamente dieron los resultados que queríamos, pero de eso nos tratamos nosotros, o sea, de experimentar de un espacio de aprendizaje y de confluencia entre gobierno y sociedad civil.